Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2.20 Ministerios Ebeneser y Rema TV presentan Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Acompáñanos. Vamos a recibir con un aplauso al apóstol Sergio Enríquez, que él va a ser quien nos va a ministrar la palabra en esta tarde. Apóstol, bienvenido. Gracias. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos amados. Dios les bendiga. Este es un honor estar acá para llevar la palabra del Señor y participar con ustedes de este cumpleaños. Aleluya. Ya queremos pastel. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que traigas tu palabra buena, esa palabra que nutre nuestro espíritu, esa palabra que orienta, que amonesta, que anima, que aviva en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, llénanos de ti, aliméntanos, aunque sea para amonestarnos o regañarnos, Señor, pero no nos dejes de hablar. Queremos oír tu voz, no queremos discurso humano venido del intelecto, de la emoción, sino que del corazón tuyo. Eso te lo rogamos en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, dánoslo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le podrá dar un aplauso al Rey bendito. Muchísimas gracias, hermano. Aquí, en esta hermosa televisión que el Señor les ha ofrendado por estos medios tan misteriosos que tiene el Señor, voy a estar proyectando algunos versículos para ayudarlo, aunque yo sé que todos ustedes trajeron Biblia. Aunque no estamos en la misma red ministerial, estamos en el mismo cuerpo de Cristo y somos vivificados por su Santo Espíritu y su Palabra. Y hay cosas en las que coincidimos plenamente, que no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, que la Biblia es la Palabra de Dios. Yo creo que eso todos los que estamos aquí lo creemos, ¿verdad? Si hay alguien que no lo crea, tenemos evidencias, pero abundantes, para poderlo convencer, no intelectualmente, pero ese no es el punto que yo quisiera platicar. Dentro de esos, dentro de esa Biblia, también sabemos, esa Palabra, sabemos que son 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante esto? Para mí es importante porque Dios hace números, Dios es el mejor arquitecto, Dios es el mejor abogado, Dios es el mejor, es el mejor de todos, de todos los oficios. Y las matemáticas son una ciencia bien exacta que nos manda muchos mensajes. Entonces, dentro de ese gran conglomerado de libros, el 60% es el Antiguo Testamento, 60%. Eso lo deberíamos de considerar mucho. El 40%, desde luego, que resta, es el Nuevo Testamento. Digo esto porque muchos hermanos se han olvidado del Antiguo Testamento y se basan solamente en el Nuevo Testamento, olvidando o ignorando que estos dos son como un matrimonio. El Nuevo Testamento explica al Antiguo y el Antiguo explica al Nuevo. Lo dice la Biblia misma, dice, por ejemplo, en 1 Corintios 10, que todas las cosas que le sucedieron a los israelitas son sombra y o figura para nosotros los que nos han alcanzado al final de los tiempos. Entonces, hay que ir a ver en el Antiguo Testamento qué cosas encriptadas hay que son un regalo, un misterio para nosotros. Mucha gente no le gustan los misterios, pero la Biblia dice que los secretos pertenecen a Dios y los misterios pertenecen a los hijos del Rey. Entonces, nosotros tenemos, además el Señor Jesucristo dijo, a vosotros os es dado en los misterios del Rey, no a los grandes, no a los teólogos, a los pequeños. Bueno, pero sigamos acá, en este orden de ideas, por cierto que no tomé el tiempo, pero espero que alguno de mis hermanos que me conocen, ahí está, excelente. Bueno, tomando este orden de ideas, como le estaba diciendo, ya en el Nuevo Testamento, enfocándonos en el Nuevo Testamento, Son 27 libros, de los 27 libros, fíjense qué interesante esto, 14 libros los escribió el apóstol Pablo. Perdóname, pero eso es impresionante, ¿con qué razón le pusieron un aguijón? Porque él lo dijo, ¿verdad? Él dijo, y a causa de la multitud de las revelaciones que me han sido dadas, Me han puesto un mensajero de Satanás, para que no me hinche, porque imagínese usted, Él tenía, mire, le voy a mostrar acá, porque aquí se mira con facilidad, no, aquí no, vamos a ver, Acá, se mira con facilidad todos los libros de él, desde acá, ay, 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 no sé qué le hice al cable, ahí está, Desde Romanos 1, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipeses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito Filemón y Hebreos. Todas esas las escribió el apóstol Pablo, pero aparte de eso, Y después está Mateo, Marco, Lucas, Juan y después de Hebreos, ya sigue Santiago, Pedro tiene dos, Juan tiene tres, Judas 1 y Apocalipsis, que también la hizo Juan, pero el asunto es, que es más del 50% del Nuevo Testamento, Lo escribió Pablo, esto es bien, para mí es bien importante, porque quiere decir, que aunque esta es la palabra De Dios, Dios utilizó diferentes varones, siervos, para poder trasladar canales de bendición, hubo algunos Que fue, su mensaje fue cortito, dentro de los siervos de Dios, porque esa es otra cosa, que la grandeza De los siervos no se mide, ni por el tiempo que ministraron, ni por lo mucho que hablaron, ni por la cantidad De gente que tenían acceso, por ejemplo, Juan el Bautista, lo prepararon 33 años y ministró 6 meses Y le cortaron la cabeza, y cuando el Señor da testimonio de él, dice, no hay otro más grande De los nacidos de mujer, que este, o sea, la gran Nosotros debemos de desgranar, porque hermanos, es una carta para nosotros, es la Biblia pues me refiero Es una, es algo encriptado para nosotros, solo nosotros lo podemos, lo podemos entender O lo deberíamos de desear entender, por eso es que nosotros vemos, bueno, de aún con los enamorados Cuando se escribe, se escriben en clave Solo ellos saben, nos vemos, vaya, nos vemos a la hora de siempre donde ya sabes Solo ellos saben, y el Señor Jesucristo de alguna manera así nos trata a nosotros también Va, ya saben pues, y todos los demás dicen, ya saben qué, y solo nosotros sabemos Mire, hasta chistes que solo nosotros entendemos Como, sí, chistes, sí, a mí un hermano salmista Me cuenta chistes de vez en cuando Y pero, pero, digamos hay uno que es famoso que nadie entiende si no ha leído la Biblia Dice que el primer músico que se, se enojó fue Jacob, ¿por qué? Porque pidió la menor y le dieron la mayor Pero eso no lo entiende el que leyó la historia del casamiento de él, ¿verdad? Dice que no lo ha leído pasa de noche, entonces yo, yo soy de la opinión Que nosotros deberíamos de leer la Biblia desgranándola, exprimiéndola Porque cada versículo de la misma contiene una profundidad insondable Que nunca se termina, pero bueno, entonces volviendo a Pablo Quiero, ya que tengo este versículo acá, esto, esto no aparece en ninguno De los libros que él escribió, este libro lo escribió Lucas Pero escribió, escribió de todos los hechos de los apóstoles Y dentro de ellos escribió lo que Pablo dijo Y en el capítulo 20, digamos aquí dice Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo Es impresionante Si lo dejáramos solo ahí Mire, si lo dejáramos ahí Y anuláramos Desde, desde acá Para acá diríamos En ninguna manera estimo valiosa mi vida Pero él le añadió algo Para mí mismo En otras palabras él está diciendo Mi vida No sirve Si es solo para mí Es impresionante Es la percepción de un siervo Que no tiene todas las cosas solo para sí mismo Sino que dice Si yo no estoy sirviendo De bendición a otros Mi vida no tiene sentido Eso es lo que está diciendo Entonces lo primero que deberíamos de analizar es Esto que él está diciendo acá Mi vida No tiene sentido Solamente que de esta manera Como él lo expuso Y como lo captó Lucas Pero en ninguna manera Estimo mi vida Como valiosa para mí mismo Y entonces Dice lo siguiente Tremendo También por eso le digo yo Que debemos de desgranar Debemos de moler Debemos de amasar No riquezas No riquezas Sino que estoy hablando De la harina Donde saque el panito Sabroso Espiritual Entonces él dice acá En ninguna manera Estimo mi vida Como valiosa para mí mismo Con el propósito de A fin de poder Terminar mi carrera Y el ministerio Que recibía el Señor Jesús Aquí quiero parar otra vez Porque cuando la gente dice O le preguntaría yo a usted ¿Usted qué entiende? Si preguntamos por un hermano Y alguien que está ahí Dijo Le dice Ese hermano Que usted está preguntando Ya terminó su carrera En la pandemia Terminó su carrera ¿Qué entiende? Eso es lo que uno entiende Pero no dice eso Este versículo Se lo voy a demostrar Pero aquí hay otra cosa Que algunos dicen Entonces mi carrera En mi ministerio No porque ahí dice Ahí dice Yo quiero terminar Mi carrera Y quiero Y el ministerio Entonces son dos cosas distintas Entonces aquí ya extraeríamos Algo más De la Biblia De ese versículo Aleluya Y sería Que Aparte está la vida Aparte está la carrera Y aparte está el ministerio Impresionante ¿Por qué impresionante? Porque yo tengo un ministerio Al cual fui llamado Por el Señor Que es un ministerio Que en la Biblia Se conoce como Doma Un ministerio Tipo primario Pero la mayoría De los hermanos No lo tienen La mayoría De los hermanos Pueden servir En otras cosas Y si no son llamados Directamente al púlpito No tienen ese ministerio Pero si tienen carrera Y la tienen que terminar Por eso esto Me impresiona Pero Me llama mucho La atención Porque esta es la Biblia De las Américas Pero mire como dice En las demás Biblias Se va a poner esta Que es la RBG Esto es lindo Este es un programa Que usted lo puede bajar Gratis En internet Se llama E-Sword Gratis Nosotros Con los permisos Que dio su autor Le hemos metido Más de 100 Biblias En español Así que Solo se mete a internet Y pam, pam, pam Y lo baja Si quiere Si quiere estudiar Pues Ahora Si no quiere Ni siquiera leer Pues eso serán Otros 20 pesos Denle un aplauso Al Rey Ahora Miren como dice Esta versión RBG Fíjese que Es el mismo versículo Pero de ninguna Cosa Hago caso Es que Tremendo Porque la otra Decía Ni una vez En ninguna manera Estimo en mi vida Para Pero mire Esta De ninguna Cosa Hago caso Ya es una diferencia Porque uno Uno le puede estar Haciendo caso Por ejemplo A lo que la gente Dice de uno Hermano El apóstol Pablo Decía Que él tenía Buena fama Y que él tenía Mala fama Así que Él dijo Yo de ninguna manera No hago caso De todo eso Ni me importa Lo que digan Los otros Es más Ni siquiera Me importa Lo que yo pienso De mí mismo Me importa Lo que él Piensa De mi vida Veamos de mi persona Usted pregunte Mire Métase En internet Y ponga Sergio Enríquez Y le van a poner Ese es un hereje Unos van a decir eso Otros Ese es un gran Hombre de Dios Pero yo De ninguna cosa Hago caso Los que dicen Que son herejes Comparados con quien Los que dicen Un gran hombre De Dios Pues tal vez No me conocen bien Porque simple y sencillamente Soy un hombre de Dios Y punto ¿Verdad? Pero entonces De ninguna cosa No haga caso Si usted va a correr Esta carrera No esté haciendo caso De cosas Que no le convienen Y que no le añaden Que no le edifican Simple y sencillamente Hágalas para un lado Para un lado Para un lado Cuando se apuntan Sigamos pues Padre Santo No sé si voy a llegar A lo que quiero llegar Pero el primero Dios Que si llego Pero de ninguna cosa Hago caso Ni estimo mi vida Preciosa para Para mí mismo Con tal Que cabe Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibió El Señor Jesús Para dar testimonio Y el Evangelio Y la gracia de Dios ¿Qué otra diferencia? Mira Se la pongo Yo digo que En cinco segundos Leemos ese verso Pero ninguna cosa Hago caso Ni estimo mi vida Preciosa Para mí mismo Con tal Que acá Me cargara Con gozo Y el ministerio Que recibí El Señor Jesús Para dar testimonio Y el Evangelio Y la gracia de Dios Pero de ninguna manera Estimo mi vida Valiosa Para mí mismo A fin de poder Terminar la carrera Y el ministerio Que recibí El Señor Jesús Para dar testimonio Sobre el Evangelio La gracia de Dios Él lo que quiere Es terminar su carrera Con gozo Eso no lo dice La Biblia de las Américas Esta Biblia Se dice Yo lo que quiero Es terminar mi carrera Con gozo Entonces aquí Aquí Tenemos que escudriñar Algunas cositas Porque este Esta carrera Esta vida Tan linda Este Evangelio Tan precioso No se puede llevar a cabo Si no es con gozo Es más La Biblia dice Vino alguno Alegre Cante alabanzas Vino alguno Triste Que lo alegren Con los cánticos Alegres No verdad Que no dice así Y que dice Haga oración Si algunos Piensan Que el alabanza Es para alegrar El corazón De la gente Va pues hermano Los miro muy tristes Vamos a cantar Con alegría Esos que ni se mueven Si usted Que sabe Si no tiene Un gran dolor Ahora es la rabadía El pobre hermano Pero desde arriba Los presiona Vamos pues Vamos Ahora Los de este lado Les van a ganar A los de este otro lado Ahora las hermanas Tienen que ganarle A los hermanos Y se vuelve una competencia Eso no es la alabanza Dice Vino alguno alegre Cante alabanzas Con gozo Cantaré a Jehová Mi boca se llenó De su alabanza Pues alegre Y claro Ya cuando eso se da Si se contagia Eso si es indiscutible Ya cuando uno mira Mil personas gozosas Como que se le empieza A pegar algo a uno Entonces Pero Pero el gozo Yo quiero terminar Mi carrera Con gozo Vas a dar una ofrenda Con gozo Porque si la vas a dar Es un problema Hombre Ya vienen A ministrar la ofrenda Lo que quieren Es más plata Entonces Entonces Nos estás dando Con gozo Y lo que dice La Biblia Es que Dios ama Al dador bravo Al dador amargado Dice No Que Dios ama Al dador Voy a venir A servir Vengo aquí A servirle A Dios Y a ustedes No con gozo Con gozo Deuteronomio Dice Por cuanto No me quisiste Servir Con gozo Cuando tenías La abundancia De todas las cosas Les servirás A tus enemigos En escasez O sea De todos modos Vas a servir Escoge ¿Cómo? Pues con gozo Entonces Cuando tú pierdas El gozo Ve delante De Dios Dice Señor Hay algo Raro en mí Me miro Al espejo Y tengo Cara de peízco Ayúdame Señor Por favor Porque yo no puedo Seguir de esta manera Fíjese Que a mí me pasa Algo muy especial Pero eso me pasaba Desde antes De ser cristiano Incluso Que a mí Me 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 era muy fácil Reírme Siempre me reía Siempre me Me reía Yo creo que cuando La partera Me pegó En vez de llorar Me imagino Que me reí Y tenía amigos Así Tenía un amigo Que éramos Grandes Cuates Y éramos Adolescentes Y le pusieron Una inyección Una vez Que era penicilina Y él era alérgico Y entonces Le dio Eso es peligroso Se puede morir Y mientras Se desmayaba Hoy sí Me fui Para el cielo Y se desmayaba Se acechó Su última broma Y nosotros Corriendo Para llevarlo A la De alguna manera Yo creo Que eso Es algo Que Dios Regala Pero que puede Regalar En el transcurso De la vida Fíjese Que le atribuyen Esta frase Abraham Lincoln Yo no sé Si será cierta Porque no me he puesto A investigarla Pero dicen Que Abraham Lincoln Decía Si sabe Que era Abraham Lincoln El de los billetes De a cinco Él decía Que nadie Tiene la culpa Con la cara Con la que nace Que sabio Pero Que si tiene La culpa De la cara Que tiene Después de los Cuarenta años Yo quiero terminar Mi carrera Con gozo Cuantos quieren Terminar su carrera Con gozo Dale un aplauso Al Rey Bendito Aleluya Ahora Bendito sea El nombre Señor Ahora Solo una Cosita más De este versículo Porque quiero Continuar Quiero ver Otros versículos Porque aquí Está hablando Pablo Pero en un libro Que él no escribió Sino que escribieron De él Quiero acabar Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibí El Señor Jesús No lo recibí Con todo respeto No lo recibí En ningún seminario Teológico Ni en una universidad Cristiana Digo esto Porque hay hermanos Que quieren Servirle a Dios Y creen Que para poderle servir Tienen que ser Avalados Por una entidad Educativa Que está A su vez Avalada Por un gobierno Y el ministerio De educación Y entonces Le dicen Licenciado En teología O doctor En divinidad Y así se presenta Y lo peor Es que cuando Terminan De estudiar Eso Ya quieren Iglesia Pero no han Trabajado Nada Pero cuando Dios da algo Las credenciales Son divinas Dios lo empieza A respaldar A uno ¿Por qué? Porque él fue El que lo envió Bueno Entonces él dice Aquí Este ministerio Yo lo recibí Del Señor Jesús ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Enriquecerme No Para dar testimonio Del evangelio De la gracia No de la ley De Dios De lucha Bueno Así empezamos Viendo A este Tremendísimo Hombre de Dios Pablo Y entonces Yo le quisiera Ir presentando Algunos versículos Ya Yo le puse Este tema Que Hace media hora Empecé La carrera Del apóstol Pablo Pero al desgranarnos Nos damos cuenta Que no solo es Del apóstol Pablo Sino que también Es nuestra carrera Ya le dijimos Que no es lo mismo La carrera Que la vida Que el ministerio Y que la carrera La tenemos que correr Todos Ok Entonces Eso es lo que decía Pablo Ya se lo leí En diferentes versiones Ya me voy Ya paro ahí Y le paso Otro versículo Ahora esto Si ya lo escribió Pablo Y le dice A Timoteo He peleado La buena batalla He terminado La carrera Vista vivo O sea Ya se dio cuenta Que no es La vida La carrera Porque él Terminó La carrera Él dice aquí He terminado La carrera Y está escribiendo He guardado La fe Aquí son tres cosas Bien importantes Que Las deberíamos Descudriñar Porque cada versículo Hermano Tiene Cosas bien sabrosas Bien ricas La comida La comida Es rica Y la comida De Dios Es más rica Todavía Pero así La comidita Usted come así Pollito así De ese que le gusta Que tal vez Lo frieron O a saber Y se se chupa Los huesitos Cuando está solo Cuando está con gente No Hasta con Y con el dedito Levantado Cubiertos Y todo Pero cuando está solito Agárralo Huesitos A ver si no lo está Viendo el chucho También Porque el chucho También está viendo Que le tira Ay perdón Pero aquí hay tres cosas Batalla Carrera Y fe Y bueno Nosotros vemos En este mismo libro De Timoteo Cuando Pablo Le está hablando A su discípulo Amado Este Timoteo Le habla Que hay tres tipos De cristianos Unos que son Como sembradores Otros que son Como atletas Y otros que son Como soldados Entonces el sembrador Vendría a ser El que guardó La fe El atleta Sería el que El que terminó La carrera Y el soldado Sería el que Peleó la batalla Por eso es que Pablo Dice tú Sufre penalidades Conmigo Como buen soldado De Cristo Bueno Entonces ahora Voy a entrar En una de las epístolas Que es algo Polémica Para los teólogos Porque algunos Dicen que no La escribió Pablo Pero yo tengo Evidencia Bíblica Que si lo escribió Él No me voy a meter En ese lío Pero solo lo quiero leer Usted viene Pablo Y dice lo siguiente Ya no es él Solamente Ya no es mi carrera Sino que ahora Habla a todos nosotros Y nos dice Por lo tanto Nosotros también Veniendo en derredor Nuestro tan grande Nube de testigos Despojemos Despojémonos Despojémonos De todo Peso Y del pecado Que nos Asedia Y corramos La carrera Va Corramos con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Ah no Este versículo También hay que Sacarle algunas Espigas sabrosas Hermano En primer lugar Él está diciendo Por lo tanto Teniendo tan grande Nube de testigos Alrededor nuestro De que está hablando Pues este es el 12 1 Acaba de terminar El capítulo 11 Cuando se recuerdan Como dice El capítulo 11 De Hebreos Como empieza Es pues La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Por ella Alcanzar un buen Testimonio Los antiguos Y se dispara Una lista De hombres Y mujeres De fe Que hicieron Milagros Que arrebataron Reinos Que fueron Rescatados Que hicieron Un arca Para salvarse Unos que Tuvieron buen Testimonio Tan buen Testimonio Por la fe Que Dios Se los llevó De esta tierra Sin ver muerte Y empieza Un listado De gente Que son Nuestros testigos Fíjese Que Tremendoso Entonces Nosotros Estamos corriendo En el estadio Y el público Son ellos Enoch Vamos Camínenle Caminen con Dios No solo Dejen que Dios Camine con ustedes Ahora caminen Ustedes con Él Ahí está Abraham Echándonos Echándonos Porras Ah pues Mucha Yo salí De Urde De los Caldeos Y ustedes No pueden salir De Sodoma No 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 El pueblo Ungido Jamás será vencido Les dice Hermano Y nos están echando Porras ellos Pero con Solvencia Con Solvencia Hijo Y hay un montón Abraham Que fue llamado Amigo de Dios Porque le creyó Y ofreció A su propio hijo Mire Es Interminable Usted ha leído Hebreos capítulo 11 Seguramente Ahí habla de Sansón Ahí habla de Gedeón Ahí habla de Barak De Débora Ahí habla de De héroes auténticos De la fe Que nos dice Vamos Apúrense Dele Y alguien De este tiempo Dice Es que Me hicieron El feo En la iglesia No me dio La mano El pastor No aguantas Nada Hay un cliente Que está Ahí en Hebreos 11 Diciéndote A mí me entregaron A los leones Y no me hice Para atrás Y vos te estás Haciendo para atrás Porque no te dieron La mano En la iglesia No, no Hombre Esa es la Grande nube De testigos Que tenemos Que nos presionan Tremendo eso Entonces Como tenemos Esas nueve testigos Con solvencia Ah no Es que miren Si rapidito Yo sé que el tiempo Avanza Pero espérenme Solo para Solo para verlo Así rápidamente Hebreos capítulo 11 No 11 Versículo 1 Enoch Se lo llevaron Noé Noé Hizo un arca Se tardó 120 años Abraham Salió Sin saber A dónde iba Miren ¿Qué hace usted Si le dice El nombre Suyo Y dice Te vas de Guate ¿Qué hace? Pues me voy Ok ¿Para dónde? Yo sería Lo primero Que le preguntaría Señor Aquí tengo Mi pasaporte Tengo Dinero Tarjetas De crédito Nunca Abandones Tu casa Sin la American Express Puro el anuncio Y todo ¿A dónde compro Mi boleto? Pero Abraham Hizo eso Vete Amén Hizo caminar En el camino Te aviso Si el Señor Te dice Que te muevas Empieza a moverte En el camino Te avisan Para gente Que le quiere Quiere todo el plan De una vez Hermano A mí a veces Me invitan A predicar Algunas de las iglesias Que el Señor Me ha concedido El privilegio De cubrir Y me dicen Hermano Mire dentro De ocho meses Vamos a ver Una actividad ¿Puede venir? No sé Francamente No sé En el camino Hablamos No somos arrieros Pero en el camino Hablamos En el camino Pero mucha gente De veras Quiere caminar Esta carrera Pero con todos Los detalles Ahí después ¿A dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Y Abraham Fíjese Fíjese Cuando le piden ofrenda Le dicen Vamos Abraham Dame a tu hijo Tu único Al que amas A Isaac Para que no Confundiera Y le fuera a decir Aquí te trago A Ismael No, no, no El único A mí mayor A mí mayor En vez de mi menor Entonces el Señor Fue muy claro Le dijo ¿A quién? Se lo llevó Y le dice Ofrécemelo En uno de los montes Que yo Te diré No le dijo ¿A dónde? Le dijo Empezá a caminar En el camino Te digo Bueno Ese era Abraham Ya me detuve Por eso no me quería Meter en Hebreos 11 Porque es muy Es demasiado Lo que hay Dice Mire Sara ¿Quién más habla aquí? Sara Abraham Jacob Bueno Habla de Moisés José Habla de todos Esos son los que Se están echando porras Y dejaron Hermano Imagínese Moisés Prefirió ser Dejar De ser llamado Hijo de la hija De Faraón Para sufrir Los vituperios Del cuerpo de Cristo Y nosotros Bueno Entonces volvamos otra vez Al tema Encarrilémonos Por lo tanto Teniendo en derrero Nuestros tan grandes Nueve testigos Despojémonos De todo peso Y el pecado Otra vez Paro 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 Entonces no es lo mismo Peso Y pecado Pero los dos Nos detienen Algunas personas Le dicen a uno Ah pero No sé si Hay alguno Que se llame Pedro Que está cantando El gallo ahí Oye un gallo Reprendan en nombre Jesús Dice usted Ronald se llama Ronald se llama Pero tiene movido El timer Es un gallo chino Bueno Entonces Miren hermano Hermano Hay gente que le dicen A uno Cuando uno como ministro Le dice algo Le dice miren Hermano Deje de hacer eso Pero no es pecado Eso no es pecado Lo que estoy haciendo No es pecado Si papayito Pero es peso Y Hebreos 12 Dice que hay que Despojarse del peso Y del pecado El peso Te conduce Al pecado Solo un ejemplo De peso Solo un ejemplo Los jóvenes Dice el libro De lamentaciones Perecieron Bajo el peso De la leña Para que sirve La leña Para hacer fuego Para que sirve El fuego Se compara Con problemas Sexuales De gente Que tal vez No esta fornicando Ni adulterando Pero tiene el peso Tiene sueños Húmedos Ha ido Hasta con psicólogos Que le dicen No es normal Lo que usted No es espeso Tiene que ser Administrado Liberado Y dejado En paz Para poder correr Esta carrera Bueno Digo yo pues Entonces sigamos acá Entonces viene El apóstol Pablo Como hoy Me faltan Diez minutitos Ya lo voy a dejar En paz Por tanto Nosotros también Teniendo un derrador Nuestro Tan grande Nueve testigos Despojémonos De todo peso Del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia O sea Esta carrera No es De 100 metros Esta carrera No es de velocidad Esta carrera Es de perseverancia Es como una maratón La maratón Me parece Que tiene 42.2 kilómetros Imagínense correr Porque la mitad De la que se corren Aquí que dicen 21K Son 42 kilómetros Si les da infarto A muchos hermanos Jóvenes Corriendo la 21K Mi médico Que me chequea Generalmente Que es un cardiólogo Me dice Los jóvenes Creen que Que pueden hacer Cualquier esfuerzo Sin que antes Los chequee Un médico Como se sienten Vigorosos Se meten a la carrera Sin haber entrenado Que los chequeen Y aquí En mi clínica Yo los recibo Algunos Que les ha dado Serios problemas Y me contó Que le había Atendido Dos infartos Esta última carrera 21K Dos infartados Y puros patojos Y le echaron La culpa A la vacuna Si La vacuna Por aquí No hombre Mire Y la carrera Del evangelio No es una carrera Así Yo voy a llegar Primero Aleluya Yo voy a ser Más grande Que mi pastor Y voy a correr Y lo voy a pasar Y le voy a ganar Así como Juan Le ganó a Pedro Para llegar a la tumba ¿Se recuerda? Que cuando dijeron Ha resucitado Juan salió corriendo Pedro y Juan Salieron corriendo Y Juan llegó Primero Pero no entró Dice la Biblia Que cuando llegó Pedro Entonces entraron La madurez Tiene que acompañar A la juventud Hoy hay un problema En iglesias De jóvenes Que dicen Somos la nueva generación Cáiganme bien La nueva generación Empezó con Jesús Nosotros empezamos Nosotros somos La nueva generación Porque en Cristo Jesús somos Nueva criatura Dice la Biblia El que está en Cristo Nueva criatura es Hay una versión Que dice El que está en Cristo Nueva raza A mí me gustaría Hacer una mi versión Con lo que le estoy diciendo Pero no Porque Pero entendiéndola El que está en Cristo Es nueva generación Es una No es una generación Adúltera Ni maligna Ni perezosa Sino que es Una nueva generación Bueno Entonces Volvamos al asunto Es una carrera Con paciencia Con paciencia Y en la carrera Nos vemos Nos saludamos ¿Qué tal? ¿Cómo andas de líquidos? Nada ¿Qué guaro? ¿Tenés algo de beber? Sí, aquí está Entonces Chámonos un trago De agua Sigamos corriendo Pero hay gente Hermano Que Que corre esta carrera Porque de veras Quieren Esto tiene que caminar Pues Esto tiene que caminar No, si esta no es No es venta De abón ¿Cómo se llaman Esas cosas? Este no es Vente de topper Güero Un crucero De premio Para que vayas Así hermano Esta es la iglesia Del Señor Jesucristo Su carrera Es tranquilita Pero es larga Y ahí vamos En la carrera Sin tropiezos Porque este versículo 12.1 Hay unas versiones Que dice Que Muchas veces hay tropiezos Entonces Si usted se da cuenta Le he leído Tres versículos El libro De los hechos Segunda de Timoteo Y Hebreos Y todos están relacionados Con Pablo Que decía Que quería Terminar su carrera Y a una vez Que describimos Esto Entonces tendríamos Que ver Cómo se corre Cómo se corre Algunos de ustedes ¿Algunos de ustedes Corren Físico Y hacen ejercicio Corriendo No No sea tímido Tú sí Tú también Sí se les nota También fit Los hermanos ¿Verdad? Mire Yo Yo recibí Una lección De parte de Dios Porque yo Empecé a correr Hace años Y ahora no Ahorro mis fuerzas Mejor Pero en aquel tiempo Tenía fuerzas Hasta de más Creo yo Y entonces Yo lo que quería Era Sinceramente Lo que quería Era bajar de peso Entonces hice una dieta Que se llama La dieta de los carbohidratos Así se llamaba En aquel tiempo Y Corría Y Y Y Y Y Y Y Y Y Entonces yo No sabía Cómo correr No sabía Cómo calentar No sabía Cómo enfriarme Nada de eso Sabí Entonces un día Iba corriendo Y había corrido Unos cinco kilómetros Tal vez O tal vez Un poquito menos Había corrido Y iba por allá Por Misco En una subida Y aunque yo era joven En ese tiempo Me rebasaron Dos patojos Más jóvenes Me rebasaron Y me saludaron Buenos días Don Me dijeron Los infelices Ah Entonces yo dije Estos No me van a dejar Y Y Empecé a correr Yo más rápido Para pegármeles Hermano Me lesioné Mi rodilla Izquierda Ya no puedo correr Ahora cuando subo Las gradas Para irme A acostar Y mi esposa Ya está dormida La despierto Con el crack De la pierna Crack Crack ¿Por qué? Porque corrí Sin una guianza Sin que me dijeran Cómo se tenía que correr Entonces no será Que muchos Están corriendo De esa manera La carrera De la vida La carrera De la evangelio Entonces cómo se corre Aquí Aquí dice Que con paciencia ¿Verdad? Pero miremos esto Primero Proheros capítulo 4 Versículo 12 Cuando andes Tus pasos No serán Construidos Y si corres No tropezarás Aleluya Entonces aquí Tendríamos que hablar De qué cosas Pueden hacernos Tropezar Y qué cosas Nos ayudaría Para que eso No se dé Digamos en el Versículo 10 Dice ¿Qué podemos hacer Para correr Sin tropezar? Dice Adquiere Si quiere lo leemos Lo leemos así Rápidamente Adquiere la sabiduría Pero lo voy a leer Sería ¿Cuál dijimos? Proverbios 4 ¿Qué? Va Miremos el 10 Oye hijo mío Recibe mis palabras Y muchos serán Los años de tu vida Por el camino De la sabiduría Te he conducido Por sendas De rectitud Te he guiado Pero desde antes Está la sabiduría Lo principal Es la sabiduría Adquiere sabiduría Y con todo Lo que obtengas Adquiere inteligencia Estímala Y ella te ensalzará Ella te honrará Si tú la abrazas Y entonces Después dice Por el verso 11 Cuando el Por el camino De la sabiduría Que ya adquiriste Te he conducido Por sendas De rectitud Te he guiado Quiere decir Que cuando andes Tus pasos No serán construidos Y si corres No tropezarás Entonces ¿Cómo se corre? Con sabiduría Y con inteligencia Pero no sabiduría Terrenal Animal Y diabólica Ni con inteligencia De 120 IQ No Sino que Con una sabiduría Y una inteligencia Que proviene de Dios El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Y apartarse Del mal Es inteligencia Entonces Si tú vas En ese fluir Ya la hiciste Y entonces No tropezarás Entonces Quiere decir Que en esta carrera Tú podrías llegar A tropezar Te voy a poner Un par de ejemplos Un ejemplo Solamente El salmo 73 Versículo 2 Dice De la siguiente manera En cuanto a mí Por poco Resbalan mis pies Por poco Tropiezo Por poco Tropiezo Diga conmigo Por poco Tropiezo Para ver Si ¿Por qué? ¿A qué? ¿Usted se recuerda Que sigue en ese versículo? Al ver la prosperidad De los Porque tuve Envidia De los otros Al ver la prosperidad De los impíos Entonces ¿Qué te puede hacer Tropezar En tu carrera? Envidioso Y primera vez Sergio Capítulo 1 Dice Si la envidia Fuera tiña Todos serían Tiñosos No es Dicho popular Yo no tengo Epístolas Algunos No me conocen Ay Como no Ya hizo Epístolas No hombre Es una Broma Pero entre Broma y broma La verdad Se asoma ¿Verdad? Hermano La envidia Es terrible Es terrible Y Nosotros No somos Inmunes A la envidia El hermano Fulano De tal Acaba de comprar Un carro Nuevo Muy lindo El carrito Los hermanos No golpean El carro Porque son Muy cristianos Pero andan Murmurando Que ese Pulano Compró Ese carro Nuevo Y le debe A dos hermanos Dentro de la iglesia Y que además Parece que Trabaja La línea Blanca Y todos Lo están diciendo Porque son unos Envidiosos Tropezaron Y hay otros Hay un carro Que tiene Sentinela Creo que le llaman Es Tesla Yo creo que No lo han traído Acá Pero Entonces La gente Se baja Y le aplica Sentinela Y empieza a grabar Todo lo que Está pasando Alrededor Y acaban De agarrar A un señor En un supermercado Estaba parcado Y agarró La llave Y le pasó Haciendo Y grabado Y hasta Regresó Él Y le grabó La cara Y todo Y no es Porque le caeran Mal los carros Tesla O Elon Musk Le cayera mal Sino que Envidioso Envidioso ¿Verdad que Usted no es Envidioso? Híjole ¿Verdad que No somos Envidiosos Nosotros Primero Dios Que no Pero yo A veces He oído En algunos Algunas veces En mi carrera He oído Si a ese Porque lo ponen A predicar Acaba de venir A la iglesia Eso es Envidioso Digo yo Que como a él No lo han puesto Tengo años De estar acá Soy de los Fundadores Bueno Mejor sigamos acá Porque no voy a ser No voy a ser Que le esté Machucando el callo A alguien ¿Verdad? Aparte Que ya se terminó El tiempo Ahorita lo dejo Solo quiero ver Con esta Finalizo ¿Cómo debemos De correr Con esta esperanza? Torre fuerte Es el nombre Del Señor A él Correrá El justo Y será levantado Entonces esto Yo lo asocio Lo contextualizo Con Isaías Capítulo 40 Verso 31 Que dice Que los que esperan A Jehová Tendrán nuevas fuerzas Caminarán Y no se cansarán Correrán Y no tropezarán Y les brotarán Piñones de alas De águila O sea que volarán O sea lo que está diciendo Ese 40 31 Isaías Es Caminarán Correrán Y volarán ¿Y qué es lo que dice aquí? El justo Va a correr Y mientras está corriendo Será levantado Y eso es lo que esperamos Todos nosotros Démosle un aplauso A Andrés bendito Nosotros cantábamos Un himno que decía Correremos Sin cansarnos Caminaremos Sin caer Porque el Señor Va con nosotros Y su gozo Fuerza Volaremos Volaremos Como las águilas Nuestro espíritu Subirá Ya yo me puse valiendo Como está aquí Corjito Me pongo Yo a cantar también Porque sé que me ayuda Si tropiezo En vista de la invitación Que Hermano Manuel nos ha hecho Le voy a pedir a mi hermano Que tome el teclado Y entonces Me ayude Y déjeme hacer una oración Mientras el hermano Se prepara Y padre En el nombre de Jesús Muchas gracias Capito lindo Por tu palabra La exposición La exposición De tus palabras Traen sabiduría Y la sabiduría Hace que el rostro De tu pueblo Se ha iluminado Gracias Por tu palabra La recibimos Con amor Señor Gracias Papito lindo Por todo lo que tienes Para nosotros Y esta situación Que permites Que haya Nuestra mente De renovación Para transformación Bendecimos Esta iglesia Bendecimos A cada uno De los ministros Que están aquí presentes Pronunciamos Una bendición Sobre sus días Antes de que Mi hermano Quisiera Pedirle A mi hermano Manuel Si puede venir Junto con su esposa Y los ministros Que cubren Y que se acercaron Para que Los pueda bendecir Para que pueda Orar por ustedes Quiero decirles Que tampoco Lo estoy haciendo Abusivamente En mi propia Decisión Sino que pues Bajo El conocimiento De su pastor Así que Reciba la bendición Padre Te doy gracias Por esta gente Que tú has levantado Siervos y siervas Que más Si no tú Señor Es el que hace La obra Hoy en el nombre De Jesús Yo De manera Apostólica Vengo 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 Cada uno De aquellos Que has levantado En esta iglesia Como oficialidad Pronuncio esta bendición Clavando aquí Una bandera apostólica Que ondea Los cuatro vientos En el nombre En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Y amén Reciban la bendición Correremos Sin cansarnos Caminaremos Sin caer Porque el Señor Va con nosotros Y su gozo Fuerza es Volaremos 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 Como el águila Y nuestro espíritu Subirá Y al estar En su presencia Esperaremos En el Señor Esperaremos En el Señor Porque abundancia De gozo Hay en el Nuestras fuentes Cersas Renovará Esperaremos En el Señor Es una promesa Para nosotros Es una promesa Para usted Usted va a ser Levantado A él Correrá el justo Y el justo Será Levantado Diga yo Voy a ser Levantado Es una promesa Que él me hizo Diga a mí Me toca correr Y entonces Él me va a levantar Correremos Sin cansarnos Caminaremos Sin caer Porque el Señor Va con nosotros Y su gozo Fuerza es Una vez más Correremos Sin cansarnos Caminaremos Sin caer Porque el Señor Caminaremos Caminaremos Sin caer Porque el Señor Va con nosotros Y su gozo Fuerza es Volaremos Como el águila Nuestro espíritu Subirá Y al estar En su presencia En su presencia Esperaremos Esperaremos En él Una vez más Correremos 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 Sin cansarnos Caminaremos Sin caer Porque el Señor Va con nosotros Y su gozo Y su gozo Fuerza es Volaremos Como el águila Nuestro espíritu Subirá Y al estar En su presencia Esperaremos En el Señor Perdón que me tome Un ratito Pero Esta parte Es importante Para que Lo que Ha Caído Como Rocío Se quede En nosotros Así que Si hay peso Es hora De deshacernos De él La Biblia No dice Que te quiten El peso Dice que Nosotros mismos Nos despojemos Del peso Así que Si hay peso Despojémonos Despojémonos Hoy Levanta su manito Y di Señor Según lo que Nos has hablado Quiero correr Sin cansarme Y si tengo peso Me voy a cansar Renuncio A todo peso En el nombre De Jesús Renunciamos A todo pecado En el nombre De Jesús Renunciamos A todo desánimo Con paciencia Correremos Y correremos Y correremos Puesta la visión En la meta Seremos levantados Seremos levantados Aleluya Correremos Sin cansar Caminaremos Sin caer Porque el Señor Va con nosotros Y su gozo Fuerza es Volaremos Como el águila Nuestro espíritu Subirá Y al estar En su presencia Esperaremos En el Señor Una vez más Correremos Todos Correremos Sin cansar Caminaremos Sin caer Porque el Señor Va con nosotros Y su gozo Fuerza es Volaremos Lo creo yo Como el águila Nuestro espíritu Subirá Y al estar En su presencia Esperaremos En el Señor Un palacio Tengo allá Más lindo Que el sol Un palacio Tengo allá Más lindo Que el sol Un palacio Tengo allá Más lindo Que el sol En el más allá Todos con sus palmas ¿Me ayudan? Un palacio Tengo allá Más lindo Que el sol Un palacio Tengo allá Más lindo Que el sol Yo lo sé Un palacio Tengo allá Más lindo Que el sol En el más allá Vamos a correr Con fe Grite usted Yo lo creo Yo estoy En los planes Eternos Yo tengo Yo tengo un palacio Un palacio Tengo allá Más lindo Que el sol Un palacio Yo tengo Yo tengo allá Más lindo Que el sol El más allá Correremos Sin cansarnos Caminaremos Sin caer Porque el Señor Va con nosotros Y su gozo Fuerza es Volaremos Como el águila Nuestro espíritu Subirá Y al estar En su presencia Esperaremos En el Señor Con fe Con paciencia Despojándonos De todo peso Gloria a Dios Ministerio Sebeneser Y Rema TV Presentó Visita Apostólica Con el apóstol Sergio Enríquez En un enlace En vivo Para todas las naciones Para más información Visita nuestras Redes sociales Más 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 ¡Gracias!